Pues lo vemos muy satisfactoriamente porque realmente es algo que necesitábamos hace muchísimo tiempo que estábamos esperando desde una administración pasada y pasada que se creó la política pública de equidad de género con mucha expectativa, con mucha esperanza y apenas hasta hoy vemos los resultados de todo ese trabajo en equipo, en sororidad con las diferentes mujeres en sus diferentes consejos consultivos y comunitarios con la administración departamental, con la nueva directora de la mujer, con la secretaria de mujer desarrollo social que se creó ya la secretaría, entonces es un conjunto de muchas actividades que se han hecho para poder desarrollar hoy esta escuela de liderazgo, entonces invitarlas a todas las mujeres y los hombres porque también los hombres se pueden inscribir en esta magnífica escuela de liderazgo, empoderamiento de desarrollo humano que vamos a hacer en todo el departamento de Rizaralda